En el último rincón, en el más profundo de mis miedos Me duele tanto, tanto, en la esquina del temor Me muerdo en llanto y al vapor que rodea no está bien No está bien No estoy pendiendo de lo que mi corazón decida por felicidad y por mi seguridad No estoy llevando la cuenta de los daños, ya viste que nada te pasa en vano Y por mi seguridad Ni un beso más En la orilla me quedé Me quedé Un tanto a la deriva y pie Estoy a la espera de tu siguiente golpe No estoy pendiendo de lo que mi corazón decida por felicidad Y por mi seguridad No estoy Llevando la cuenta de los daños, ya viste que nada te pasa en vano Y por mi seguridad Ni un beso más Estoy a la espera del siguiente golpe El llanto de lo que mi corazón decida por felicidad No estoy No estoy No estoy Llevando la cuenta de los daños, ya viste que nada te pasa en vano Y por mi seguridad Y por mi seguridad Ni un beso más Llevando la cuenta de los daños, ya viste que nada te pasa en vano